Hoy lo dijo precisamente la defensa de la dignidad humana, la defensa de los derechos fundamentales. Por el objetivo de combatir la trata de personas y también la explotación sexual contra niños y jóvenes, el gobierno ha destinado más de 10 millones de lempiras a la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y la Trata de Personas y CES, además de otras acciones que van encaminadas a defender los derechos de los menores de edad en el país. En efecto, le ha dado mucho énfasis la presidenta el día de hoy al desarrollo sostenible, a la política tributaria que hoy nos dio toda una cátedra de que todos los empresarios públicos y privados debemos de hacer tributo y que ha sacado el gobierno, como lo habían dejado, de una decadencia económica terrible y que hoy sin cobrarle ningún impuesto al pueblo ha salido adelante. Hoy nos aportó 10 millones más a la lucha y combate para dar protección a niños, niños de víctimas sobrevivientes de trata de personas y esto es en defensa de sus derechos fundamentales. Eso significa que el compromiso como presidenta, como país y como gobierno y que está patentizado en el plan de gobierno, punto a punto está cumpliendo ese plan de gobierno que fue a prometer y parte de esa promesa, hoy lo dijo precisamente, la defensa de la dignidad humana, la defensa de los derechos fundamentales y que son un pilar importante en el gobierno de socialismo democrático de nuestro país con la presidenta Xiomara Castro. Gracias por ver el video.